Este 8 de diciembre va a haber fiesta, va a haber procesión, va a haber misa, los chicos nos van a comentar. Martín y Germán que nos están visitando. ¿Cómo les va chicos? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, decime, 8 de diciembre, día de Nuestra Virgen. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Va a haber procesión? ¿Cómo se va a manejar? Sí, por ahí hoy nos toca venir como representación a la pastoral de Pelegrino. Nos toca a nosotros hoy. Sí, si bien se viene haciendo ya la novena, que empezó el 29, con distintas actividades, con el Rosario de la Aurora en la mañana temprana y las demás misas diarias de todos los días. Nosotros por ahí venimos a decirles lo que nos toca, el 8, como pastoral de Pelegrino, con distintas actividades que hay. Por ahí sabemos que con los distintos protocolos que hay, que nos dan el permiso, por así decirlo, a la municipalidad, se trata de respetar eso también. Sí. ¿Qué decidieron? Sí, decidimos que, va, decidieron, por medio de los padres ahí, el permiso municipal, por así decirlo, que el 8 va a haber tres misas distintas, ¿no? Ajá. La primera que arrancaría, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Bien. A las 18 horas. Ajá. Y la última a las 20 horas. Bien. Estás en las parroquias. En la parroquia. Bien. Por ahí en la de las 20 horas, que era lo habitual, ¿no? Que se hacía ese horario a las 20 horas, se terminaba la misa, se hacía la procesión a pie con la Virgen por la zona céntrica, eso no se va a hacer. Bien. Este, por ahí nos pidieron que nos hagamos por el tema de no, por la gente que nos amontane mucho. Y en la iglesia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la cantidad de gente que puede ir, digamos? Y la iglesia creería que hoy deben entrar hasta 80 personas, que es curioso. Por eso se hace tres horarios también, ¿no? Ah, por eso, exactamente. También hay un protocolo dentro de la iglesia, ¿no? Dos por banco y banco por medio. Bien. Y bueno, después la higiene que hay, ¿no? Que el alcohol, todo. Bien. Martín, ¿qué va a agregar a usted? Por ahí un poco, como decía Germán, el hecho de que al no haber procesión, como estamos acostumbrados, como es siempre, se va a hacer un recorrido, ¿sí? De la Virgen, como se hizo en dos ocasiones anteriores, recorriendo la ciudad. En vehículo. En vehículos. Y por ahí el tiempo es limitado. Ajá. Para que, porque cerraría la misa central de las 20 horas, es como una clausura, sería a partir de las 21 horas. Ajá. Sería más o menos hasta mediados de las 22 horas. ¿A qué hora entonces partiría la noche? De 9 a 10 de la noche. Ah, bien. De 21 a 22 sería el recorrido de la Virgen que partiría desde la parroquia. Desde la parroquia, digamos desde las hortencias, la parte de atrás de la parroquia. Sí. La idea por ahí, al ser el tiempo limitado, es rodear la ciudad. Ah, bien. La gente puede saludarla, puede esperarla. Sí, por ahí tenemos un recorrido que, al no poder llegar a cada vecino, por ahí, como a veces nos piden. Entonces, por ahí la idea de esto es informarle el recorrido, para que por ahí los vecinos que la quieran saludar, esperen a esa hora. Sería entonces por las hortencias y después. Por las hortencias, hasta lo que es la intersección de Inmaculada. Ajá. Pío 12. Sí. Iríamos hasta Avenida Las Violetas. Sí. De ahí retomaría, iríamos para zona termal, hasta calle Paraná. ¿Por Vero de Flores o no? ¿Allá al final? ¿Pasando las termas? No, 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 no. Rodeamos las termas. Ah, rodean las termas. O sea, vamos todos por la zona Bucherí. Ajá. Seguimos por atrás del parque acuático y vamos hasta Avenida Alem. Ah, tomás por Presidente Perón. Presidente Perón hace el borde, se retoma por Paraná, se pasa por detrás de los bongalos, se hace las garzas y de ahí vuelven. ¿O no? Claro. Ajá. Pero vamos por Alem, ¿eh? Claro. Hacen ya, después ya toman Alem y retoman hacia los barros. Hasta Avenida Kirchner. Ajá, Kirchner. Ahí hacen los barrios. Y ahí vamos hasta lo que es la Ermita. Exacto. Que está ubicada en zona del barrio de Café. Ajá. Calle de Coronel Sala. La calle del final. No, Gaucho Rivero, perdón. No, el final de Gaucho Rivero, sí. Gaucho Rivero, que sale en zona del barrio La Loma. Exacto. Sí, señor. De ahí vendríamos para lo que es el barrio Prefectura. Ajá. San Cayetano no se hace. O sea, se sale en San Cayetano y de ahí se retoma hacia la ciudad de vuelta. Claro. Rodeamos lo que es el barrio Fonavi. Calle Misiones, casa de Tucumán. Ajá. Exacto. Hasta la Prefectura. Venimos por la zona del barrio Puerto. Correcto. Corrientes. Y la única calle que quizás por ahí vamos por el medio de la ciudad para que se entienda es calle Racedo, que iríamos hasta Hermana Ventancur para retomar por Sargento Gómez y buscar la zona céntrica. Correcto. Para llegar a la parroquia finalmente. O sea, se hace todo el círculo de toda la ciudad, después se hace el corazón de la ciudad y se vuelve a la parroquia. Va a ser el abrazo a la Virgen. Va a ser la pasada, el aplauso, el Víctor, porque además se transmite, ¿no? Se transmite el recorrido. Eso por ahí queremos aclarar también el por qué tan poco tiempo en el recorrido, ¿no? Que si bien el 8 de septiembre, como hicimos, creo que duró cuatro horas, pero era distinto porque ahora va a pasar esto que se lo va a transmitir vía Facebook y también el que lo escucha por radio. Ah, bien. La parroquia vaculada. Ajá, vamos a ir en contacto continuamente nosotros con distintas personas que estén adentro de la iglesia. Entonces, porque va a terminar la misa, ¿no? Vamos a explicar un poquito porque la gente se va a terminar la misa 21 horas. Sí. 21 horas termina la misa y ahí van a seguir ahí dentro de la iglesia con distintas reflexiones, cantito. Y ahí nosotros también vamos a ir informando por dónde va la Virgen, a los que están ahí adentro de la iglesia. Los que están en la iglesia van ahí informando también en el Facebook o en la radio para la gente que está en su casa mirando, escuchando la radio, sepa que justo está pasando la Virgen por ahí y salga a recibirla de la manera que puedan y con lo que tengan. Entonces, por eso también es que está en poco tiempo, ¿no? Está en poco tiempo. Por ahí mejoró hasta la fe, porque muchos se acercaron a la fe cuando te aprieta el zapato y es así. Como apretó el zapato ahora, hay que tener más fe y hay que pedirle a la Virgen por allí en su fe de que esto pase o que no sea peor. Así que bueno, yo creo que una prueba linda para demostrarle la fe a la Virgen. Al menos no vas a tener que ir a la iglesia, no vas a estar cuatro horas parado. Esta vez la Virgen va a pasar cerca tuyo, así que hay que aprovechar esto. ¿Y qué más querés? Va a pasar por frente a tu casa también, algunos, ¿no? Sí. No, lo suyo menos mal que no, pero bueno. Pobre virgencita, pobre virgencita. Bueno, chicos. También tenemos la invitación que se pueda hacer una especie de caravana detrás de la Virgen, si lo que quieren sumarse, no caminando, porque vamos a un ritmo bastante importante, pero que tienen moto, auto, si quieren sumarse, bienvenido sean también. Bienvenido. Qué lindo, va a quedar hermoso. Claro. Bien. La banderita, siempre queda lindo, el cotizón por ahí. Y ustedes van a ir acompañando con la música también. Sí, también, también. Amarillo y blanco los colores, no me van a poner otro color en la caravana. ¿Cómo amarillo y blanco? Los colores papales. Ah, bueno. No, porque el 9... Pensé que era rojo y blanco. No, no, eso es el 9. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, felicitaciones para ustedes porque nunca pararon tampoco con todo esto, siguieron trabajando, ¿no? La par de todos los fieles, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios también esto nos fue a nosotros dando... Fortaleciendo, digamos. Fortaleciendo y con experiencia distinta a lo habitual que vivíamos, ¿no? Sí, es verdad. Más allá de ser nuevo en esto, porque hoy nos toca representar a un grupo de pastorales y peregrinos y nos fue todo nuevo. Era todo nuevo porque la primera vez que hacíamos, somos como referente ahí de la comisión. Y, imagínate, encima con todo esto virtual, nos cambió todos los papeles. Totalmente. Y, bueno, también, si me dejan, también dejarle como una invitación, ya que no se va a hacer quermés, ¿no? Porque se puede hacer quermés en el 8 como se hacía habitualmente. Se está haciendo un beneficio para juntar fondos también, ¿no? Porque la iglesia está necesitando también de todo. Pero el 8 al mediodía se va a hacer una venta de pollo asado, asado y chorizo. Eso por ahí, para el que quiera comprar... Esto para el día 8, al mediodía. Ajá, al mediodía. Para el que quiera comprar, por ahí nos pueden llamar a nosotros. Nosotros le vamos a dejar un teléfono o nos pueden encontrar en nuestras casas, porque por ahí hay gente que nos conoce. O si no, también pueden pasar por Secretaría de la Iglesia. Ahí están las tarjetitas también. Ahí están las tarjetas. Que Secretaría está abierto de 9 a 11 de la mañana y de 6 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. Ahí está. Y pásenme algún teléfono, déjenme ustedes, para por ahí la gente se le hace más fácil, ¿no? Sí. Ajá. Dígame. 3, 4, 5, 6. Ajá. 40. Sí. 59. Sí. 28. Ahí está. Le falta el detalle que se hace en el centro...